hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de the legend of Zelda ocarina of time game decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como ven van a ya notaron algo diferente en mi look van a notar algo diferente lo que pasa es que ya estoy ya me peluqué y ahora voy a como ya vieron mi nuevo look bueno vamos a continuar con la aventura ya hemos hemos obtenido el meallón de sombras como como lo ven lo único que falta es el meallón de espíritu y ahí es donde vamos pero antes vámonos pero antes de ir y ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dar unas vueltas Perfecto, eso es Ganamos unas rupiadas, vamos a saltar Otras rupiadas Dos Ah pues, vamos a ver Cuando quieras desmontar Para y presiona Hey jovencito, te conozco Siento como si te hubiera visto en alguna parte antes Si usas la mira Z podrás hablarme montado en el caballo ¿Tan pronto quieres irte a casa? No, quiero seguir montando Cuando se acabe El tiempo te echaré a patadas Oye Yo aquí perdiendo mi tiempo Vamos, vamos a ver Cuando quieras Bla 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 Hey, el tiempo se acabó joven Solo pagaste 10 rupias Ya has jugado bastante Vamos a seguir montando Montar Blah bla 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 Vamos Y esperar a que Pona llegue Necesito manejar muy bien el joystick Ya hemos obtenido Vamos a dar unas vueltas Unas cuantas vueltas Vamos a ver si golea por correr Conmigo Estás mejorando Que tal una pequeña carrera conmigo Una vuelta al corral Con este caballo Hagamos una apuesta ¿Qué dice? 50 rupias Vamos Bueno, pues Hey, hey Ah, pues Tendré que Bueno, pues Pues sí, tocará Pues sí Voy a ir por Por rupias Hola a todos Ya regresé De recolectar Suficientes rupias Para Tanto para ir Por el Para montar un rato A caballo Así como Para Así como para Acercar Para así Para así Necesitaré Suficientes rupias Tanto para Montar al caballo Como para Aposar Para hacer una carrera Y espero al caballo Me pone Hola de nuevo Lista Enseñame Todo lo que tiene Es ¿Qué le pasa? Ah, claro Olvide Olvidelo Pan en pan Que Estoy teniendo Rupias Bien Así Sería genial En un repulso Estás mejorando ¿Qué tal Una pequeña carrera Conmigo? Una vuelta Al corral Con este caballo Hagamos una apuesta Queices 50 rupias Vamos Rápido El truco El truco es Que Estar al frente Del oponente Para que no Se mide adelante Este es el truco No es trampa No es trampa Ni nada Por el estilo Pero solamente es Evitar tantos No es truco No es truco Vaya 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 Pues si Quiere otra carrera Pues Bueno No hay que negársela Vamos Arre Arre Opona Arre Opona Ingo Eso es Eso es ¿Qué pasa con ese caballo? ¿Ese es Epona? ¿Cómo conseguiste tomar este Animo? Caballo salvaje Justo en mis narices Iba a regalárselo Al gran Ganondorf Pero lo aposté En la carrera Y lo perdí Rayos Ja 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 Como te lo prometí Te daré el caballo Aún así Nunca te dejaré salir Del rancho Vaya Que tramposo Bueno Vamos a Dar una vuelta Esta vez En reversa De la carrera Cuando sea el momento Vámonos Rápido Ok Epona Ve tranquila Calupa Tranquila Ahora sí Haga Lope Limpio Y así Conseguimos salir Conseguimos salir Eso es Casi que no Al fin Bueno Pues no sé si era necesario Epona Pero En verdad Quise 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 En verdad Quise Que Pona Ya Salida De ese rancho Y Con Epona Aunque sea Hacia El desierto El desierto Cualquier enemigo Que se ponga Frente De Epona Ella se los Lleva por delante Como lo habrán notado Con B Es para lanzar flechas Como lo habrán notado Vamos por ese camino El valle El valle gerudo Ah es donde vino Ganondor De donde vino Ganondor Vamos a ver si aquí Atrás un poquito En caso tal Que encontremos Un escúptula No No encuentro nada Oye Desperdice Acabo de desperdiciar Acabo de gastarme Unas flechas Llejamente Gracias Por el paseo Epona Y ahora Vamos a seguir Ah no Vámonos Ah Oh Ese símbolo Queda Es un blanco Y llegamos Al otro Extremo Vamos a ver Que nos dice Ese Subeto Soy Soy el maestro Artesano Estas ladronas Gerudo Rompieron el puente Quiero arreglarlo Pero Todos mis obreros Se fueron Decían que Trabajar de carpintero No les gustaba Y fueron a la fortaleza Gerudo Para ser ladrones Oye Oye Tú Si vas a ir A la fortaleza Te importaría Encontrarlos Y ver Que están Haciendo Mis obreros Ahí Hecho Voy a romper Rocas Vamos a ver Que encontramos Bueno Bueno Pues sí Eso 50 Era para apostar Nada más Y conseguimos Otras 50 rupias Bueno En fin No nos Centremos En detalles Y vámonos Al Al Valle Gerudo La Fortaleza Gerudo Hay muchas Guardianas Ahí Trabajo Para las Flechas Tengo Que ir Así Desapercibido Tengo Que evitar Que me Vean Ups Bueno Lo Bueno Es que Ya Ups Ya me Me metí Una presión Chico Estúpido Quédate Aquí Cállate Vaya Encerrar Una Link Pero Bueno El link No se Queda De brazos Cruzados No 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 Vámonos Aquí Aquí Es un buen Para lanzar El gancho Pero Bueno Necesitaré Botas Voladoras Mira Mira Estos Unidos Que Hace En Las Botas Flotantes No Importa Si Quedo Atrapado Ahí Igual Saldré De la presión De la presión Con el gancho Enlanzable No es mucha la diferencia Voy a turner a la gerudo Con flechas Espero apuntar bien Eso es Ups Que imprudencia la mía Bueno Bueno La imprudencia tiene precio Y ese es La imprudencia si que tiene precio Vámonos Vámonos Guardiánas Me Cojan Bueno Ahí Se ven Si Tiene Tiene Ahí Se ven Tengo Que Apresurarme Vamos Eso es Como un auténtico Laberinto Es Por encima De la presión Necesitaré Las botas Flotantes Flotantes Mejor En lugar De Botas Flotantes Engancho Hacia el cofre Y ya Que por cierto Miremos A ver Que hay Mmm Ah pues Debe ser Una pieza De corazón O Si Una pieza De corazón Que me recupera Ahí si necesito Las botas Flotantes Si Si o si Necesito Las botas Flotantes Si o si Vamos Vamos a ver El desierto Ahí fue Donde nació Gandondorf El rey Malignum Si vamos Ahí Quizás Encontremos Algo Pues si Si Vienen Del desierto Como Lo describe El árbol Deku Ah pues Si Entramos Sin querer Queriendo Y Vámonos Que las Gerudos No me vean Discreto Como un ninja Si Es un autentico Laberinto Vamos A ver Ey Tu Jovencito Aquí Mira por aquí Dentro de la celda No tengo idea De donde De donde vienes Pero Debes tener Mucho Muchas Segales Para pasar Por todas Las guardias De por aquí Todos mis Colegas Carpinteros Están Prisioneros En algún Lugar De aquí Si nos Sacas De aquí Te pagaremos El favor De alguna Forma Pero Se cuidadoso Seguro Que hay Guardias Gerudo Rondando Por aquí Wow Cuidado Eso Estuvo cerca Toma 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 Algún Sai Ojo De halcón Toma Eso El arquero Bailar Bailar Con ella Mejora La defensiva El contraataque Anticipar los movimientos Ante Todo Eso Es Como Una Especie De 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 Calabozo Prácticamente Es un Calabozo Al fin Y a cabo Y liberamos Un carpintero ¿Has Venido Aquí Para Salvarme Oh Es Estupendo Soy Ichiro El carpintero Estábamos realmente Interesados En unirnos A un grupo De solo Chicas Pero Nos Encerraron Solo Porque Somos Hombres Ya No Nos Interesamos En las Gerudo Son Muy Rudas Tres De Mis Compañeros Han Sido Capturados Por favor Ayudarles A escapar También Y Se Va Para Alegre De La Vida Pero Ojo Que Cuidado Que Lo Cojan Tenga Cuidado Que Lo Cojan De Nuevo Amigo Mío Aquí Ni las Van a Ayudarme A Cuidarme La Vida Porque Como me Derroten Me Me Encierran Oye Tenemos Que Cuidar Uy Ups Fue Muy Descuidado De mi Parte Pero No me Voy a Dar Me Por vencido Así Por Así Por así Ese Va A Ser Un Poquito Largo Pero Prefiero Así Que Dejar Algunas Cosas A Medias Si 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 va Así A ver, pase, pase. Tengo un regalito para ti. Toma. No, prefiero... Ah, no. Prefiero eso que me... Prefiero perderme los tesoros que me cojan. Bueno, prácticamente voy por encima de la prisión, donde lo descortan a Link, pero no lo van a encerrar tan fácilmente. No, señor. Pueden... Pueden descubrirme todo lo que quieran. Pero... Voy con las botas flotantes. Ah, aquí están. Un momento. Puedo ir por acá. Un momento. Puedo. Vamos a ver qué hay. Las botas flotantes son muy resbalosas. Pasen, pasen. Pasen que tengo un regalito para usted. Aquí tienes. Un regalito para usted. Tengo que... Tengo que correr rápido. Rápido, Link. Rápido. Fue muy tonto. Fue muy tonto de mi parte. Hey, tú, jovencito. Mira, por aquí, dentro de la celda... No tengo idea de dónde vienes, pero tienes... Debes tener muchas agallas para pasar a todas las guardias de por aquí. Todos mis colegas carpinteros están prisioneros en algún lugar de aquí. Si nos sacas de aquí, te pagaremos el favor de alguna forma. Pero, sé cuidadoso. Seguro que hay guardias gerudo rondando por aquí. Wow, cuidado. Tengo que mantener mi distancia y luego... Uy, tengo que... Casi me cogen. Eso estuvo cerca. Es como Twilight Princess. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Bailemos. Bailemos un taco. Así. Vamos. Mira cómo baila. Baila, baila, baila. Uy. Bailemos un rato. Un bailecito. Vean. Bien. Chévere. Toma. Ja, ja, ja. Vaya. Qué ágil. Un bailecito. Bien. Bien. Chévere. Otro. Pieds ligeros. Bailando. Pieds rápidos. Pieds. Rápido. Gana de nuevo. Pieds rápidos. Pieds rápidos. Pieds rápidos. Pieds rápidos. Eres bueno, eres un buen chico, gracias por venir a salvarme, soy Jiro, el carpintero Estas mujeres son aterradoras, prefiero trabajar de carpintero que unirme a ellas No puedo esperar a decirmele adiós a este lugar Dos de mis colegas siguen prisioneros, ¿podrás tú sacarlos también? Por supuesto Por supuesto, amigo mío, cuente con ello Fue bastante motivante esa batalla Me motiva mucho Bueno Está inconsciente aún, pero No hay nada, adiós, ahí te ves Si tienes tele, ahí te ves Si tienes tele, ahí te ves Un gran día, pasaporte contigo Oh yeah Vamos, vamos a rockear Ey tú jovencito, aquí, mira por aquí, dentro de la celda No tengo idea de dónde vienes, pero debes tener muchas agallas para pasar a todas las guardias de por aquí Todos mis colegas carpinteros están prisioneros están prisioneros en algún lugar de aquí Si nos sacas de aquí, te pagaremos el favor de alguna forma Pero sé cuidadoso, seguro que hay guardias gerudo rondando por aquí Wow, cuidado Vamos Al bailecito Uy, oye La mira Amigo Fíjate, fíjate O te podrían haber cogido Vamos, aquí baile Vamos a un tango Bueno Saquemos la espada Y le hacemos un hachazo Y ahora como baila La que soy un gran bailarín Bailemos Bailemos Uy Oh oh Tanto bailar Me Tanto bailar Me descuide Vaya enfadme Que tengo Esta vez El objetivo será Bueno Pues Pues sí Por aquí Vámonos Vamos a ver Bla, 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 bla Pero sí Bla, bla Bueno Vamos a ver Vamos a ver No se da el brazo a torcer Amiga mía No voy a darme el brazo a torcer No voy a darme el brazo a torcer Encontramos una llave pequeña Gracias chico Eres fantástico Soy Zaporo El carpintero Has visto a nuestro jefe Probablemente esté preparado Tengo que volver con él Inmediatamente Uno más de nosotros Sigue presionero Por favor Sálvalo Ok Lo salvaré No te preocupes Amigo mío Sí Aquí solamente hay una celda Vámonos Por acá Tengo un mal Tenemos que andar Con mucho ojo Con mucho ojo Amigo Cajas Oye Tengo que tener cuidado La próxima vez La próxima vez me han canchado Pero Uy Qué raro Me cogieron Bueno En fin Vaya man Que es que me estoy gasando Toma Un regalo Rápido 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 Andando Eh Andando Andando Lin Joc No Chicos Nos Gracias por ver el video. vamos a ver si por aquí, si más no recuerdo, vamos a ver si por aquí, ah si aquí fue donde me derrotaron, bueno, otra vez, pero seguiré intentándolo, ya se, ya se mas o menos donde debo ir, justo aquí, ya me he trazado un mapa, mental, de ese lugar, un mapa, toma, ven aquí, donde estas, justo ahí, el Robin Hood de Hyrule, aunque roban el Robin Hood de Hyrule, un Robin con escudo, con espada y escudo, no voy a marquear, quizás no voy a marquear, no voy a marquear, un manqueo, manqueo demasiado que ya es cosa antigua, listo, preparen sus armas, soldados, arrojarle objetos... ups... que me esta pasando? Si sigo así voy a terminar acabándome las flechas, porque cada vez que veo un calabozo de esos termino acabándome las flechas. No lo entiendo. ¿Tú puedes, Link? ¿Tú puedes, amigo mío? ¡Sé! ¡Sé que puedes! ¡Sé que puedes, amigo! ¡Vamos! ¡De nuevo! Esa vez la revancha, amiga mía. Esta vez ya no me voy a vencer. ¡El pandillero! ¡El pandillero! ¡No! ¡No! ¡En mi barrio! ¡Morros! ¡El nombre de morros! Tengo que evitar hacer un baile más tan infalible. Tengo que tener mucho ojo. ¡Al fin pude vencerla! ¡Vaya! ¡Sí que sí! ¡Una gran batalla! ¡Ese era una Gerudo! ¡Sí, son ágiles! Y tienen una gran técnica de ataque. Temía que fueras a olvidarte de mí. ¡Ahora soy libre! ¡Soy Chiro, el compañero, el carpintero! Por haberme rescatado, te diré algo interesante sobre el desierto que escuché hablar de las Gerudo. Ellas dicen que para cruzar el desierto encantado necesitarás el ojo de la verdad. El coloso está en la parte más lejana del desierto. Bueno, voy regresando ahora mismo a mi tienda cerca del Valle Gerudo. Así que alguna vez puede que encuentres algo de ayuda allí. ¡Adiós! ¡He visto tu gran trabajo! ¡Has superado a las guardias de aquí! ¡Debes ser un gran ladrón! ¿Ladrón? ¡No soy! ¡Solo soy un caballero que va de aventuras para salvar a Hyrule! Y va a distintos carabobos, distintos templos y todo eso. Para así resolver varios laberintos. Solía pensar que todos los hombres, excepto el gran Ganondorf, eran inútiles. Pero ahora que te he visto, no pienso hacerlo más. La eminente Naburu, nuestra líder, me puso al mando de esta fortaleza. Naburu es la segunda al mando. Tras el gran Ganondorf, rey de las ladronas Gerudo. Sí, su cuarto en general está en el templo espiritual, al final del desierto. ¡Dime! ¿Quieres ser uno de nosotros? ¿Uno de nosotras? ¿Uno de nosotras? ¿Uno de nosotras? ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya. ¡Qué chistoso se ve eso! Si le incluyen a un hombre debería decir nosotros. ¡Uno de nosotras suena raro! ¡Eh! Muy bien. Entonces, ya eres parte de nosotras. ¡Toma esto! Con esto tendrás libre acceso a todas las áreas de la fortaleza. La tarjeta de membresía Gerudo podrás entrar al campo de entrenamiento en su variedad. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Bueno! Fue una gran batalla. Una gran lucha. Tanto por obtener rupias para así apostar la gran carrera que tuve contra Ingo. Así como las batallas que tuve contra Gerudo. Y se alargó bastante el video. Así que lo vamos a dejar por hoy. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es una de mis videos. Suscríbete. Subo el video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... ujin... Ha, conmíbee... Elizabeth si... Eviin, Sims... Homesnos... Spcómo de enero... Abbiegamer... Arfi... Petena. Histórias de terror con ungirl gnomo. Homeslaje. Barajona. Nate Belen. Morgan. ーー muchas gracias a todos por su atención un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y